No es solamente predicar, porque hay una maldición si uno no predica el mensaje correcto. También es anatema el que no defiende este mensaje, porque al no defenderlo, lo estamos negando. Feliz Santo Sábado, mis hermanos, una vez más. Estamos felices, contentos de estar acá. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar el tema de la sana doctrina y la maldición que existe sobre aquellos que predican otro evangelio. No es solamente creer en algo y ya. No, hay una maldición si uno cree al error. No es solamente predicar, porque hay una maldición si uno no predica el mensaje correcto. Es algo muy serio, ¿no? Así que vamos a empezar este estudio haciendo una oración más una vez. Y yo voy a orar de rodillas acá adelante, ¿sí? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por todos los mensajes que estamos escuchando. Sabemos que tú elegiste un pueblo, un pueblo fiel, tu remanente. Ayúdanos a ser parte de ese remanente fiel que defiende la verdad, la sana doctrina, que te pone a ti en primer lugar y te obedece a ti antes que a los hombres. Señor, acompáñanos en este estudio, tu Santo Espíritu esté con nosotros. Suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Gálatas, queridos hermanos, nosotros encontramos las siguientes palabras. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Versículo 7. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez. Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema, acá, ¿qué significa, mis hermanos? Maldito. ¿Quién va a ser maldito acá? ¿El que predica o el que cree en la prédica? ¿O ambos? La palabra anatema significa maldito. ¿Pero maldito por quién? ¿Por Pablo o por Dios? Hermanos, el término anatema tiene un significado de maldición, pero de parte de Dios. Dios es quien maldice a aquellos que no predican el evangelio de Jesucristo, sino que predican otro evangelio. ¿Usted se imagina recibir la maldición de Dios? En el libro de Deuteronomios y en el Antiguo Testamento, la palabra nos dice que nosotros podemos decidir recibir la bendición o la maldición. La bendición, si obedecemos los mandamientos de Dios, ¿no? Y la maldición, si desobedecemos los mandatos que el Señor nos dejó. Sin embargo, acá, cuando nosotros predicamos otro evangelio, que no es el de la palabra, somos malditos, maldecidos por Dios mismo. Imagínese usted, caer en las manos de un Dios vivo, recibir la maldición de nuestro Señor. ¿Será que alguien puede sobrevivir ante la ira de Dios? En Hebreos, en Hebreos, nosotros encontramos las siguientes palabras. Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos queridos, caer en las manos de un Dios vivo, de un fuego consumidor, no es ningún chiste. ¿Cuándo es que aquellos que predican otro evangelio van a recibir esta maldición de parte de Dios? Usted conoce, estudiando la palabra, que Jesús viene por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan primero, junto con los que están vivos, son llevados al cielo por mil años, y mil años en esta tierra, el enemigo, el Satanás y los demonios se quedan solos en esta tierra, ¿verdad? Terminando los mil años, vuelve Jesús, es la tercera venida de Jesús, con la tierra nueva, o mejor dicho, la nueva Jerusalén, y todos los santos regresan a esta tierra. Y cuando quieren atacar la Ciudad Santa, ¿qué sucede con aquellos que quieren atacar esa Ciudad Santa? Cae fuego del cielo. Ese fuego del cielo, ese fuego que cae del cielo, mis hermanos, según Apocalipsis, vamos a leerlo, dice Apocalipsis 21, versículo 8, dice, Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, Y cuando los mil años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ese término devorar o consumir, es como cuando nosotros consumimos un alimento, una fruta, la comemos, ¿dónde va esa fruta? Al organismo, a los intestinos, al proceso de digestión, y prácticamente se desecha lo que nos sirve. Eso significa consumir o devorar, en términos griegos, y eso es lo que va a suceder con aquellos que reciban ese fuego que cae del cielo. Van a ser completamente desechos, exterminados. No va a quedar absolutamente nada, ni un grano de ceniza, ni de polvo, ni de nada. El castigo eterno, mis hermanos, precisamente es no disfrutar de la eternidad al lado del Señor, y dejar de existir por completo en este mundo. Así que, cuando nuestro Señor venga, por tercera vez después de los mil años, los pecadores, los que no se arrepintieron, los que tuvieron tantas oportunidades, y rechazaron una y otra vez, también los malditos que predicaron otro evangelio, los anatemas, y también los que creyeron en esos falsos evangelios, van a sufrir este castigo, este fuego que cae de parte de Dios, un fuego divino que cae del cielo y los consume, los extermina por completo. Hermanos, queridos, yo no quiero estar en esa escena, ¿no? Yo no quiero sufrir ese fuego que cae del cielo. Pensar en eso nada más es algo terrible, ¿no? Y, pues, mis hermanos, entonces, debemos nosotros no solamente comprender que es maldito el que el que predica otro evangelio, es anatema, sino también es anatema, mis hermanos, el que no defiende este mensaje, el mensaje de Cristo. Porque al no defenderlo, lo estamos, por así decirlo, negando. Y si lo negamos, nuestro Señor también nos negará cuando Él venga en las nubes de los cielos. Eso dice el texto, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros comprendamos que el ser anatema es ser prácticamente recibir la maldición de parte de Dios en el día final. Nosotros, como hijos de Dios, pues, si queremos llegar a la vida eterna, disfrutar con el Señor eternamente, necesitamos perseverar, necesitamos tal vez sí sufrir un tipo de disciplina divina, ¿sí? para que el Señor nos corrija. En Job, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer, ustedes saben que Job recibió la disciplina de parte de Dios, ¿no? y le tocó duro a Job. El enemigo estaba rodeando la tierra cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Él responde de rodear la tierra y prácticamente en ese tours que tuvo el enemigo por toda la tierra encuentra a Job, un siervo fiel, un siervo de Dios que no perdón, que no se había rendido ante ninguna cosa del enemigo, era justo completamente y ¿qué es lo que le dice en Job, capítulo 5, versículo 17? Cuando Job recibe los castigos prácticamente de parte del enemigo y Dios así lo permite, 5, 17, dice He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del todo poderoso. Cuando Dios castiga o disciplina en esta tierra ¿es algo malo o es algo bueno? Según el texto dice bienaventurado el que recibe la disciplina el castigo de parte de Dios mis hermanos el tema de la salvación es por gracia lo sabemos pero somos justificados por la fe y no una fe muerta porque hasta los demonios creen porque estuvieron en el cielo los demonios los ángeles eran ángeles lo conocen a Jesús pero ellos no obedecen entonces su fe es una fe muerta por eso leemos en la escritura en el libro de Santiago que debemos tener una fe viva una fe con obras que obedezca no por para ganarnos el cielo sino más bien por amor aquel que lo dio todo por nosotros entonces se trata de una fe viva somos salvos por gracia justificados por la fe y somos juzgados por las obras por todas las obras buenas y malas está todo anotado en los libros del cielo entonces mis hermanos si nosotros no queremos recibir la maldición de Dios la ira de Dios en el día final cuando caiga fuego del cielo y nos consuma necesitamos recibir la disciplina de Dios en esta tierra para no recibir la maldición y la ira de Dios la disciplina de Dios en esta tierra así como la sufrió Job así como el Señor nos hace el llamado a la iglesia laudicense sé pues celoso y arrepiéntete yo amo o yo disciplino a los que amo Apocalipsis 3 17 a ver vamos a leerlo vamos allá Apocalipsis 3 17 porque tú dices yo soy rico estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada tú conoces que eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete debemos buscar mis hermanos esa 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 reforma esa obediencia que viene de parte de Dios porque de nosotros no hay nada bueno hermanos de nosotros no hay nada bueno pero si uno se humilla ante el Señor él obra el querer como el hacer por su buena voluntad y él es quien nos va a reprender nos va a disciplinar para que seamos verdaderos hijos suyos una disciplina de parte de Dios mediante una prueba mediante una dificultad una situación difícil una decisión que uno debe tomar el Señor sabe cómo disciplinarnos pero nosotros debemos estar dispuestos a ser mejores hijos de Dios a ser verdaderos representantes de las cortes celestiales en esta tierra entonces hermanos esto esto es algo más más crítico todavía porque nosotros al conocer el mensaje de verdad no podemos dejar que nuestros hermanos que están en el error se pierdan tenemos que predicarles tenemos que anunciarles porque si no nos van a decir cuando pasen los eventos finales y los últimos eventos finales proféticos nos dirán pero si ustedes conocían ustedes sabían que vendría el juicio de Dios no nos dijeron nada ustedes sabían que saldría una ley que obligaría al mundo a guardar el domingo y nosotros no sabíamos nada mis hermanos va a ser tremendo es por eso ahora el tiempo de predicar de repartir folletos volantes hacer la obra y cumplir la misión que el Señor nos ha dejado ustedes sabían que los demonios hay tres tipos de demonios según el autor Roger Roger Morneau él ya falleció tengo entendido pero él era satanista y él se convierte adventista y él escribe un libro usted lo puede descargar o leer buscar si gusta igual se lo paso por pdf un viaje a lo sobrenatural en este librito es corto yo lo leí unas dos veces tremendo lo que él escribe cuenta su testimonio su experiencia a Roger Morneau Roger Morneau lo amenazaron de muerte que si él contaba algo de lo que sabía de los satanistas lo mataban ya estaban contratados los sicarios para matarlo pero él hace la promesa y dice bueno no voy a contar a nadie nada él era joven cuando estaba en ese mundo de espiritismo y satanismo pero cuando él ya llega a ser anciano sus últimos días de vida él escribe este libro un viaje a lo sobrenatural y lo da a la editora adventista para que lo publiquen y en ese librito hermanos cuenta todo todo acerca del satanismo podríamos decir como él se convierte siendo un satanista a adventista y en ese librito él menciona que existen tres tipos de demonios están los demonios guerreros que son los que crean guerra guerra en las familias cuando usted pelea con su esposo o esposa malos entendidos se gritan y todo no es parte de la casualidad o el carácter simplemente de uno de los dos sino es que hay un demonio guerrero en ese lugar cuando usted discute con el vecino y se gritan y todo hay un demonio guerrero cuando hay problemas entre naciones conflictos hay un demonio guerrero creando guerras si peleas cuando hay problemas entre o racismo entre el color de la piel de uno de otro no ahí hay demonios guerreros que crean guerra peleas en la familia en el hogar la sociedad en todo el mundo están los demonios guerreros después según Roger Morneau están los demonios que son los opresores los opresores son los que se encargan de oprimir a toda la humanidad son los que crean nuevas enfermedades pandemias los que se encargan de crear accidentes incendios todo tipo de acontecimientos que traen opresión hacia las personas hacia 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 el mundo entero los opresores y por último están los demonios intelectuales los demonios intelectuales como dice la palabra son estudiosos son los que se dominan la biblia las profecías son intelectuales capísimos pero para engañar y estos demonios intelectuales están en todas las iglesias creando doctrinas falsas creando doctrinas de demonios incluso dentro de la organización adventista demonios intelectuales creando como escuchamos en el anterior tema doctrinas que tienen parte de verdad y parte del error para confundir al pueblo para relajarlo al pueblo doctrinas hermanos de todo tipo creencias dogmas credos para engañar entonces detrás de cada predicador que predica un mensaje que no es sana doctrina un escrito está verdad presente y predica falsas enseñanzas hay un demonio intelectual o tal vez varios ¿no? la pluma inspirada dice lo siguiente dice si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos si pudieran conocer sus artificios y su actividad habría mucho menos orgullo y frivolidad satanás es el príncipe de los demonios los ángeles malos sobre los cuales gobiernan cumplen sus órdenes mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo instiga todo el mal que existe en nuestro mundo primeros escritos páginas 274 dice una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llenan las iglesias ahí está lo que dice Roger Morneau no está tan descabellado ¿no? porque también lo confirma la pluma inspirada cientos millares de demonios hermanos si nosotros viéramos según el texto si pudiésemos ver el mundo espiritual los demonios que están detrás de cada uno de nosotros tendríamos menos orgullo dice buscaríamos a Dios nos humillaríamos a Dios buscaríamos constantemente a Dios en oración pidiendo su protección pidiendo que envía sus ángeles para que nos resguarden hermanos queridos si nosotros viéramos el mundo espiritual y como el enemigo y sus demonios se están alistando para estos últimos días porque ellos si saben que Jesús viene pronto los intelectuales saben muy bien que los seis mil años de pecado están llegando a su punto final y es por eso que ya mediante conferencias de prensa videos nos dicen que vendrá otra pandemia nos muestran sus 17 objetivos ¿no? a través de la ONU y las organizaciones internacionales porque ellos saben que les queda poco tiempo y tienen que poner en acción todos los planes que tienen para oprimir a la humanidad para crear guerras para crear confusión falsas enseñanzas falsas doctrinas que el mundo entero esté adoctrinado por ellos con el tema de la educación LGTB ¿no? uno de sus planes tremendo y lo más triste es que como pueblo de Dios también nos dieron o no nos contaron la creencia o la la doctrina de la vida en el campo nos ocultaron esta información tan valiosa que Dios nos dejó hace muchos años atrás la vida en el campo ¿por qué Dios nos dice vayan al campo fuera de las ciudades? porque Él nos ama somos sus hijos y Él nos ama tanto que no quiere que estemos dentro de las ciudades cuando venga toda la crisis que se aproxima ¿qué pasa cuando hay hambre? hambruna la gente se desespera la gente no se queda en paz bloqueos marchas protestas conflictos guerra civil saqueos aquí allá un desastre viene mis hermanos hambruna a esta tierra se viene una nueva pandemia que va a ser mucho más letal que el COVID 19 y ya no los dijeron si ellos no lo dicen es porque saben porque ellos lo crean todo con un propósito con un plan un objetivo lo más triste es que hay ministros que conociendo el mensaje o aparentemente son adventistas no predican el mensaje del campo al pueblo y es más lo censuran lo omiten y dicen que hay que salir de las ciudades recién cuando venga la ley dominical cuando eso será demasiado tarde mis hermanos porque ¿qué pasa cuando viene la ley dominical? nadie puede comprar ni vender ¿cómo yo voy a comprar una tierra en el campo si no voy a poder comprar ni vender? no no tiene sentido no tiene lógica el tiempo para salir de las ciudades es ahora salir de manera planificada capacitándose con oración leyendo estudiando escudriñando dando los primeros pasos no es nada fácil mis hermanos nosotros ya estamos más de medio año en el campo puedo decir que ya estoy un poco adaptado me falta todavía adaptarme a la vida del campo es bastante dura yo estaba acostumbrado a la ciudad a la comodidad pero ahora mis hermanos casi todos mis días son de agarrar el pico la pala ahora estamos en construcción estoy de maestro constructor modo campo nos ponemos el traje de constructor alzando las bolsas de cemento que pesan 50 kilos haciendo las mezclas con la máquina mezcladora a mano igual colocando los ladrillos el cimiento alzando piedras todos los días hermanos deshiervando es duro la vida en el campo es durísima que va a hacer la gente que no tiene experiencia en el campo cuando venga la ley dominical y quiera salir recién al campo nos va a costar tanto hermanos que no sé si lo vayan a lograr recién en la ley dominical por eso el señor ahora nos da tiempo de que vayamos adaptándonos si usted conoce a alguien que vive en el campo vaya un fin de semana visítelo aprenda esté en el campo hermanos de nosotros fue un proceso desde el año 2022 todo el año 2022 tomé el curso de agricultura nos íbamos a la casa de esa familia en el campo acá en Cochabamba y todos los días ahí en la tierra haciendo la composta que es de la basura las frutas podridas todo lombricultura agarrando las lombrices californianas hermanos algo que yo nunca había hecho en mi vida pero pero porque entiendo que es el mensaje de Dios entonces tengo que hacerlo tengo que hacerlo y es por mi bien el señor no quiere que pasemos la hambruna que viene a esta tierra que tengamos abundancia de alimentos en el campo el señor siempre fue el plan de Dios que su pueblo viva en el campo siempre no solo en el tiempo del fin sino siempre porque él quiere santificar nuestras vidas la pluma inspirada dice lo siguiente evento de los últimos días página 87 una y otra vez el señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio está hablando de la marca de la bestia ahora debiéramos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez salí de las ciudades e id a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de la otra y donde estaréis libres de interferencia de enemigos de la ciudad del campo página 14 insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida Cristo está a la puerta por esto digo a nuestro pueblo no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas al contemplar las escenas de la naturaleza las obras del creador y al estudiar la obra de las manos de Dios seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen Dios quiere tenernos en el campo para transformarnos a su imagen imperceptiblemente a su misma imagen dice el texto ¿no? y la verdad mis hermanos es que el campo es duro es sacrificado pero es lo más hermoso yo no cambio el campo por la ciudad no no lo cambio ya ya me gustó ya le agarré el gusto ¿no? y entonces ya me gusta me gusta me gusta algunos me preguntan pastor solo lo veo que predica a veces ¿no? ahí por las predicas en youtube ¿qué hace todo el tiempo? hermana venga a visitarnos al campo hermanos vengan ahora ahora vinieron dos familias de Argentina y el primer día reuniéndonos en la noche haciendo el culto donde me dicen pastor ya sabemos lo que hace todos los días y es duro es cansador es un trabajo arduo ¿no? estamos más bronceados cada vez más los mosquitos ya nos somos amigos con los mosquitos ¿no? traemos a más hermanos para que ellos puedan almorzar los mosquitos ¿no? con sangre nueva y nosotros ya no nos pican tanto mis hermanos queridos la vida en el campo es todo un desafío y el mensaje de salir de las ciudades Dios nos los dio hace muchos años ese librito de la ciudad al campo fue impreso en 1977 1977 hoy por hoy en la librería adventista imagino que no hay ni un tomo ni un ejemplar para comprar un librito no lo hay yo trabajé en publicaciones y había cinco ejemplares para toda la iglesia en toda Bolivia ¿cómo los hermanos van a aprender? ¿cómo los hermanos van a saber este mensaje? si ni siquiera hay para venderles ¿no? hermanos es lamentable y triste porque cuando quieran salir en la ley dominical de la ciudad recién ahí obedeciendo a estos ministros pastores les va a pesar tanto como una hermana que nos visitó y nos dijo pastor yo tenía que salir de las ciudades hace más de 20 años estaba decidida con mis hijos los iba a sacar del colegio y los iba a llevar al campo pero el pastor distrital vino a mi casa y me dijo que no es tiempo de salir de la ciudad y porque yo le hice caso a este pastor seguimos miren la ciudad y ahora es más difícil salir al campo la casa que tenemos la ponemos en venta y nadie quiere comprar no hay comprador no hay nada estamos orando dice ella y le animamos y todo a la hermana pero por hacer caso al pastor no salió hace más de 20 años cuando tenía la posibilidad y todo tranquilo planificando y lo más triste me dice mis hijos ahora están en Europa en otros lugares en Francia Italia y yo no estoy cerca con ellos y su vida espiritual no sé cómo está ¿no? entonces mis hermanos no debemos escuchar a los pastores que no dan el mensaje que el Señor nos dejó ¿sí? sino más bien estudiar escudriñar las escrituras y este mensaje que Dios nos dejó de salir de las ciudades mis hermanos es verdad presente es un mensaje para el tiempo en el que vivimos es un mensaje en el cual nosotros debemos pues estudiarlo informarnos escudriñar porque los tiempos pasan muy rápido hermanos no tenemos mucho tiempo que nos queda obviamente tienen que planificar capacitarse estudiarlo de nada vale salir al campo por miedo ¿no? por temor ay no el pastor dijo me voy al campo mañana mismo por emoción llego al campo no sé qué hacer no sé sembrar nada y peor vuelvo a la ciudad arrepentido ¿no? triste por haber tomado una decisión basada en la emoción y no basada en una convicción fundamentada en la palabra del Señor así que mis hermanos los anatemas también van a ser todos aquellos ministros que ocultan el mensaje del campo porque cuando salga la ley dominical ustedes no creen hermanos queridos que los mismos hermanos que creyeron en su mensaje que no salieron no les van a encarar a estos ministros no los van a buscar y decirle pastor mire usted decía que no había que salir pero ahora no encuentro ninguna tierra ya nos están obligando a guardar el domingo a trabajar en sábado y ahora ¿qué vamos a hacer pastor? usted nos dijo que no debíamos salir usted nos dijo que era la ley dominical donde recién debíamos salir hermanos queridos ahí va a ser triste ahí va a ser el crujir de dientes de los pastores que no creyeron en este mensaje que lo rechazaron que lo ocultaron que lo malinterpretaron ni instruyeron mal al pueblo va a ser terrible mis hermanas y triste hace dos semanas me llamó un pastor de la organización y me dice pastor Israel mire yo soy vegetariano y estoy escuchando sus mensajes me dice estaba interesado en saber cómo trabajamos nosotros y le dije cuando esté por allá yo lo voy a visitar para que hablemos personalmente me dice gracias pastor quiero salir al campo yo sí creo en su mensaje un pastor y yo wow digo qué bendición hay pastores así como yo estaba dormido espiritualmente pero desperté del sueño espiritual hay pastores que están despertando hace poco otro pastor nos contactó nos pidió trabajar con nosotros ahora está en Perú él trabajando con otro ministerio pero en el mensaje de la verdad presente y así mis hermanos el Señor llama llama el Señor a sus hijos a su pueblo a los pastores que no están obedeciendo en todos los mensajes el Señor todavía les está dando tiempo todavía nos da oportunidades gracias para que nos arrepintamos de corazón lo busquemos al Señor que hagamos una reforma interna nosotros no animamos a nadie a que salgan de la organización no no los animamos a eso porque automáticamente al aceptar el mensaje de la verdad presente y defender este mensaje no es necesario que ellos salgan porque los van a sacar y es Dios que se encarga de también sacar a sus hijos para que sigan dando este mensaje libremente abiertamente a nuestros hermanos amigos que están en todas las otras denominaciones ¿no? así que hermanos queridos a mí me da mucha tristeza cuando hablamos del mensaje del campo porque la verdad es que la infiltración jesuita se encargó de que este mensaje no se lo practique no se lo estudie antes había institutos de la iglesia donde enseñaban agricultura a los hermanos todas las escuelas adventistas se debía enseñar agricultura a los estudiantes ¿no? donde estudiaban los jóvenes alguna profesión pues igual se les enseñaba agricultura la agricultura es el ABCD de la educación según la pluma inspirada pero hoy por hoy no hay nada de agricultura absolutamente nada hermanos y es más todo ese campus de la universidad que se lo compró con puras donaciones de hermanos fieles ahora lo están vendiendo ¿no? es el el campus loteando están vendiendo lotes terrenos ahí dentro de la universidad cuando a ellos no les costó nada eran puras donaciones ahora están vendiendo aquello que fue de gracia hermanos no se comprende qué es lo que sucede antes había bastante agricultura pero ahora hay puras canchas ¿no? piscinas y demás es triste mis hermanos y esto no solo es acá en Bolivia es en Argentina en toda Sudamérica en el mundo entero se está rechazando dejando de lado la doctrina el mensaje que el Señor nos dejó y se está predicando otro evangelio un evangelio de creen en el Señor y eres salvo no necesitas hacer absolutamente nada más hace poco en un grupo de Whatsapp igual toda una discusión no que ustedes creen en la salvación por gracia y no sé qué hermanos no es salvación por gracia o mejor dicho no es salvación por obras es salvación por gracia ¿sí? pero si fuera así de que creen en el Señor y haz lo que quieras y ya eres salvo no importa lo que hagas ¿por qué el Señor dijo toma tu cruz y sígueme? ¿no? porque en realidad no es simplemente hablar yo creo en Jesús ya soy salvo y listo ahí se acaba todo ¿no? es una caminata la salvación es una obra mancomunada entre el cielo y la tierra el Señor ya lo hizo todo para que seamos salvos ¿sí? pero nuestra parte está en hacer su voluntad en amar a Dios de todo corazón Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice y habiendo sido hecho perfecto vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen ¿a quienes a todos los que creen solamente y no obedecen? no a todos los que creen y porque creen obedecen a los que obedecen hermanos obedecen por amor porque aman a Dios así como guardamos el sábado ¿no? lo guardamos el sábado para ser salvos no no guardamos el sábado para ganar la salvación ganar el cielo por supuesto que no sino más bien nosotros amamos al Señor que nos ofrece la salvación ¿no? San Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos porque lo amamos guardamos el sábado el mensaje del campo igual es un mensaje hermanos importantísimo y Él nos dice salgan de las ciudades ¿sí? y entonces nosotros en obediencia le decimos Señor amén ¿quieres que salga de la ciudad? lo voy a hacer en el campo el Señor nos enseñará punto paso por paso lo que debemos hacer Él nos va a instruir nos va a guiar nos va a transformar a su imagen a su semejanza a su carácter y cualquier influencia del mal del enemigo pues mis hermanos nosotros con su poder tendremos victoria tenemos que salir de la ciudad del campo a predicar a las ciudades ¿no? pero vivir en el campo ahora mis hermanos el tema de la justificación por la fe tiene sentido cuando uno está en el campo porque es justificación por la fe viva a través de la experiencia en el campo ¿cómo así? sí Noé tuvo que construir un arca para entrar al arca y salvar a su familia ¿verdad? sí pero si Noé hubiese solamente creído y decir sí yo creo que viene un diluvio y no hubiese hecho absolutamente nada Noé hubiese muerto ahogado igual que los demás Noé tuvo que obrar obedeciendo a Dios construyendo un arca ¿fue fácil construir un arca? difícil 120 años construyendo un arca hermanos para que al final entre solo su familia Noé y su familia en el tiempo del fin ¿cuántos son los que se salvan del pueblo? son pocos hermanos son pocos a última hora hermanos cuando se queman se quema la comida todo ¿no? la olla todos queremos hacer me acuerdo en el tiempo de pandemia todos decían sí hay que ir al campo vamos al campo vamos a comprar pasó la pandemia se relajó la cosa y ya ya nada cinco familias tenían que ir con nosotros al campo pero solo nos dejaron a mi esposa y a mí claro que están en el campo pero en otros en otros lugares ya no con nosotros porque había muchos mosquitos y mucha calor pero nosotros nos quedamos hermanos porque hay que ser luces donde no hay luz ¿no? y bueno de esa manera queridos hermanos el de la ciudad del campo página 27 dice todos deben aprender que no basta con aseverar que creen en la verdad sino que deben ejemplificarla en la vida diaria hermanos vivir en el campo lo repito no es nada fácil es sacrificado tiene su sacrificio duro hermanos duro le contaba acá al pastor Marcelo su familia que en algún momento uno siente desánimo porque dice no puede no puedo creerlo que sea tan duro es duro y hay que cortar podar hacer una cosa sembrar la siembra no sale buena hay que volver a sembrar hermanos uno siembra no alcanza no 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 abastece para todos los hermanos que estamos y hay que ver posibilidades hay que hacer una y otra cosa es difícil hermanos es complicado los valdenses los discípulos tuvieron que sacrificarse por supuesto que sí nuestro señor jesucristo donde pasaba la noche yendo a predicar de un lado a otro recostaba su cabeza no tenía donde recostar la cabeza no pero nosotros queremos la comodidad no queremos hacer ese sacrificio hermanos que el señor demanda no queremos recibir esa disciplina de parte de Dios que el señor nos bendiga mis hermanos nos ayude a ser fieles en todas las cosas a estudiar este mensaje del campo a tomar decisiones sabias con planificación con oración visitando dando los primeros pasos en algún momento ya predicamos los 10 pasos para salir de las ciudades tal vez ahí en algún momento vamos a tener la prédica ya en youtube pero los que quieren material sobre el campo nos contactan y ahí les pasamos los materiales y una vez más mis hermanos repito la gracia está abierta para todos incluso para aquellos que están predicando una falsa doctrina una falsa enseñanza incluso para aquellos que son enemigos del mensaje de Dios y están enseñando instruyendo al pueblo de manera equivocada respecto al mensaje del campo diciendo que hay que salir de la ciudad recién en la ley dominical todavía el señor extiende su su gracia sobre todos tenemos tiempo mis hermanos así que hay que aprovechar este tiempo que el señor nos da pero llegará el tiempo mis hermanos que los que deseen salir no podrán hacerlo de la ciudad del campo que 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 ese tiempo nosotros estemos fuera de las ciudades haciendo la voluntad de Dios amén que Dios nos bendiga mis hermanos y obedezcamos al señor en todas las cosas vivamos por ejemplo el mensaje que el señor nos dejó cuántos queremos decirle al señor señor disciplíname para que sea un verdadero hijo tuyo ayúdame a hacerte obediente en todo señor en todo lo que tú mandas ayúdame a hacer tu voluntad estudiar el mensaje del campo y prepararme para los eventos finales cuántos queremos decirle al señor pueden ponerse de pie amén que bendición no se ponga de pie nada más porque todos se ponen de pie hermanos un compromiso con Dios decirle señor disciplíname imagínense no es chiste hermanos si usted está de acuerdo en que el señor lo discipline el señor tiene oídos el señor ve y el señor nos va a disciplinar lo que sea necesario hermanos para poner a Dios en primer lugar amén vamos a orar pongámonos de rodillas para orar padre santísimo gracias señor gracias señor te damos porque tú nos dejaste mucha luz respecto a los eventos que vienen el tiempo en el que vivimos gracias señor porque no estamos perdidos no estamos en tinieblas sino en en la luz ayúdanos señor por favor hacer tu voluntad en todo momento que la gracia que tú nos das que todas esas oportunidades que tú nos regalas no sean en vano señor en nuestras vidas que sepamos aprovecharlas haciendo tu voluntad siendo verdaderos hijos tuyos ayúdanos señor por favor en a tomar decisiones para vida eterna a prepararnos para tu regreso señor tus hijos deseamos y suplicamos en esta tarde puestos de rodillas que nos disciplines si es necesario señor que tú veas si hay alguna falla en nuestros corazones nuestras mentes nuestros hábitos y tú nos transformes con tu poder tu gracia señor reformas reformes nuestras vidas queremos ser cristianos reavivados que te esperan señor con todo el corazón que desean señor hacer tu voluntad ayúdanos señor te suplicamos padre santísimo en el bendito nombre de tu hijo amado Jesús amén amén